Bueno, con este taller la finalidad es poder volver a recuperar esas cosas que a veces vamos perdiendo, ¿no? A veces pueden ser por estrés, a veces es porque, bueno, no hemos trabajado lo suficiente, ¿no? Cuando éramos niños, porque eso es lo que nosotros tratamos, ¿no? Los docentes, en el niño, volcar toda la información, porque están preparados para todos. Cuando llegan adultos mayores, ¿qué pasa? Se olvidan. La memoria que más pierden es la reciente, donde deje la llave, o muchas veces también no se acuerdan cosas que pasaron recientemente o cosas que pasaron en su pasado, ¿no? No es volver al pasado, pero sí cosas de que, bueno, que estén ubicados en tiempo y espacio, que estén ubicados donde viven, cómo se llaman, que leen. Y, bueno, realmente eso, el grupo es divino, porque, bueno, son muy alegres, ellos quieren cantar, quieren bailar, este... Y la finalidad es también un proyecto. Estamos acá en el Centro de Jubilados. Bueno, hace un mes que empezamos, después de dos años, también ellos que venían antes al taller. Y, bueno, están todos muy ansiosos, quieren hacer todo junto, ¿no? Leer, cantar, jugar, divertirse, salir. Vamos a hacer algunas excursiones. Bueno, estuvimos trabajando con las semillas. Sabemos que este año es el año de las huertas, que están todos a full. Acá ya han plantado, ya han renacido esas calabazas. Hoy se han sorprendido, cómo crecieron. Y, bueno, las hemos separado. Y, bueno, todas las semanas vamos a venir. Acá estamos los días miércoles, de 15 a 17 horas. Amplio para todos. Pueden venir acompañados. Hay gente que viene acompañada por un personal terapéutico. También pueden venir. El Centro de Jubilados está abierto para todos. Esa es la finalidad. La clase de hoy viene arrastrándose de la clase anterior. La clase anterior, todos han elegido un color, un color que les gustaba, un animal, una canción. Así que, bueno, con respecto a eso, han tenido que traer un material, por ejemplo, relacionado al color que eligieron, a la canción que eligieron y por qué la eligieron, esa canción. Capaz que a fin de año eligen otra. Pero, bueno, hay gente que dice, bueno, esta es la canción de mi vida. Esto lo van trabajando. Ahora vamos a ver la producción que han hecho, ¿no? Porque han hecho un trabajo maravilloso. Estuve viviendo uno por uno. Y realmente vamos a compartirlo. Eso es lo bueno, que se comparta también. Que nos vemos una vez por semana. Pero no quiere decir que estemos desconectados en esa semana. Son varios, tenemos caballeros, las damas, están compartiendo ahí el trabajo. Y veo algunos rezagados que van llegando ahora. Es amplio, es amplio para todo. Esto es familiar, eso es lo que apunta el taller para la memoria también. En algún momento van a poder venir acompañados, ya sea con nietos. Tenemos una bisabuela, después le vamos a pedir a ver que recuerden los nombres de sus nietos. A mí me cuesta que tengo casi 17, así que bueno, nietos, ¿eh? No años. Te los esperamos a todos y muchísimas gracias por estar siempre.